Para todas las rosas Yo soy como la rosa, a veces roja, cuando me pongo pasional Yo soy como la rosa, que te provoca y te quiere enamorar Cuidado si la tocas, que te puede hacer llorar Le gusta que la trate con suavidad Cuidado si me tocas, que te puedes lastimar Dulce, si me quieres bien suave, te voy a querer siempre Tú podrás tener mis pétalos de amor dulce Pero soy también fuerte, te defenderé fuerte Lo que siento viene adentro de este corazón Flor de mi Colombia, flor de mi jardín Esa rosa roja que te hará vivir Pétalos de rosa, pétalos de miel Sé que si los pruebas tú vas a volver Yo soy como la rosa, que te provoca y te quiere enamorar Yo soy como la rosa, que es espinosa y te puede lastimar Yo tengo pa' ti un perfume que jamás olvidarás Si alguna vez me dejas, por él regresarás Yo tengo pa' ti un perfume que jamás olvidarás Dulce, si me quieres bien suave, te voy a querer siempre Tú podrás tener mis pétalos de amor dulce Pero soy también fuerte, te defenderé fuerte Lo que siento viene adentro de este corazón Tú eres bien suave, te voy a querer siempre Tú podrás tener mis pétalos de amor dulce Pero soy también fuerte, te defenderé fuerte Lo que siento viene adentro de este corazón Tú podrás tener mis pétalos de amor dulce 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 Gracias por ver el video.